Hola, ¿qué tal? Yo soy Yofito Segovia y el día de hoy en este video vamos a hablar sobre los primeros pasos que debes de seguir como preseleccionado o preseleccionada del beneficio de preparación académica preuniversitaria en beca 18 2024. Uno de los nuevos beneficios que se está entregando en esta convocatoria para algunos preseleccionados de lo que vienen a ser modalidades especiales de beca 18. O sea, todas las modalidades excepto ordinario. Solo para algunos, ojo, ya hablamos de este beneficio en otro video anterior, lo puedes ver en el canal, es el último que subí. En esta ocasión para todos aquellos que han resultado beneficiarios y han comunicado con ellos para que puedan aceptar o no el beneficio si es que lo desean. Ojo que esto no impide que puedan postular a la etapa de selección en el primero o segundo momento de beca 18 2024. Entonces, ustedes pueden aceptarlo o no. Mi recomendación es que lo acepten para que lleguen un poquito más preparados a la universidad o para que puedan ingresar a alguna universidad nacional si es que lo desean. Bien, vamos a ver todos los detalles en este video. Antes de empezar, te invito siempre a que te suscribas al canal, me sigas en mis redes sociales, únete a los grupos de Discord, WhatsApp y Telegram, brindamos información de beca 18 por esos medios. Bien, ya te expliqué que este beneficio es nuevo. Este año recién lo están dando para esta convocatoria. Me parece excelente, me parece bien para que los chicos puedan prepararse mucho mejor, ya que muchos entran con un nivel muy bajo a la universidad y les suele chocar. Bien, se ha entregado este PDF ya en lo que viene a ser su buzón electrónico por el Civec a todos aquellos a los cuales les han indicado que tienen este beneficio y los que hayan aceptado, ¿no? Vamos a ver, nos dice, talento preseleccionado. Te damos la bienvenida a la familia Pronavec y a la vez te compartimos información y pasos que des de seguir para que recibas el beneficio de preparación para la postulación a la universidad o instituto. Alguna ahí es elegible para esta convocatoria. Te van a dar un especialista de bienestar del Pronavec, un asesor, digámoslo, ¿ok? O sea, se van a crear grupos de WhatsApp. Aparte a tu correo, porque por lo que podemos ver aquí en el paso 2, te van a entregar también el correo institucional del Pronavec ya, siendo simplemente preseleccionado de este beneficio, ¿ok? Bien, tu asesor de bienestar te acompañará durante el desarrollo de tu preparación para la postulación a la universidad o instituto y que podrá resolver tus consultas respecto al otorgamiento de esta subvención porque te van a dar un dinero aparte también, vas a tener que aperturar una cuenta y vas a conocer todos los pasos. Recuerda, te corresponde el beneficio de movilidad local, el cual comprende el financiamiento del transporte urbano público, o sea, para tus pasajes de tu casa a, en este caso, el centro pre. Así también, los pagos de matrícula y obtención de tus estudios en la CEPRE o academia son tramitados de manera directa por tu especialista de bienestar. El pago para la CEPRE o academia, como dicen, será directo del Pronavec a esta entidad. No te van a dar el dinero a ti para que tú lo pagues, ¿ok? El paso dos, correo institucional, electrónico institucional, el que podrás acceder desde el siguiente enlace. Vas a darle clic a este enlace, ¿no? Y simplemente luego, lo voy a hacer aquí en incógnito, para que puedas ver el ejemplo, vas a abrir el enlace, te va a aparecer esta pantalla de aquí que vas a poder ver ahorita, con la terminal del correo, ¿no? Pronavec.edu.p. Colocas tu DNI solo si eres beneficiario, si has aceptado el beneficio, ¿ok? Colocas tu número de DNI, como lo he puesto por aquí, un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Le vas a dar a siguiente. Bueno, en este caso, como este, digamos, yo no soy beneficiario, no me sale, ¿no? Lo voy a poner en mi correo para que puedas ver qué es lo que sigue, ¿ok? 75, 90, 25, 82, ok. Listo. Mejor dicho, mi DNI, ¿no? Ahora, continúo y como yo sí tengo un correo de el Pronavec, porque soy beneficiario, soy talento, no de este beneficio, sino de una convocatoria basada, ¿ok? Vas a introducir tu contraseña, que en lo que viene a ser el PDF nos indican que, bueno, vas a colocar tu número de DNI, el arroba pronavec.edu.p, que va a ser tu correo institucional del Pronavec, y tu clave inicial, solo inicial, es tu número de DNI. O sea, aquí vas a colocar lo mismo de aquí, ¿no? El mismo número de DNI, ¿ok? Y con eso vas a poder acceder. Te indican que actualices o cambies la clave para que, bueno, no tengas inconvenientes, ¿no? Porque, ponte, te ponen el número de DNI aquí y el número de DNI aquí, es muy fácil que puedan entrar otras personas a esa cuenta, ¿no? Ahora, por aquí, acceso al intranet del beneficiario. Además de darte el correo institucional, que también es una de las herramientas o beneficios que se entregan para los becarios. En este caso, le están dando preseleccionados por este beneficio nuevo. Aparte, el intranet, también vas a tener acceso, que es este de aquí, intranet.pronec.edu.p. Igualmente, te dicen por aquí, debes activar tu cuenta ingresando a, ahí tienes el link, colocar tu número de DNI como usuario, tu número de DNI, tu clave inicial también va a ser tu mismo DNI, ¿ok? Y una vez ingreses, bueno, debes realizar lo siguiente. Igualmente, si deseas, puedes cambiarle la clave, ¿ok? Le vamos a dar a ingresar. Yo tengo mi cuenta, porque soy becario, lo indico de nuevo, ¿ok? Y te dice, haz lo siguiente. Ingresa a mi perfil. Vamos a buscar aquí, en donde dice mi perfil, le vas a dar clic, y te dice, actualiza los datos, y haz clic en actualizar mis datos, ¿ok? Vas a simplemente rellenar todo esto, y al final, le vas a dar a actualizar mis datos, y listo. Solo esta parte de aquí, ¿ok? Vamos a volver al inicio. Luego, genera autorización de notificación electrónica siguiendo estos pasos. Ingresa a documentos, esta parte de aquí, voy a cerrarlo de nuevo, documentos, autorizar notificación electrónica, generas y firmas el documento. Ahora, esto de aquí yo lo explico en otro video, que también lo vas a hacer cuando eres becario. Lo voy a poner por aquí. ¿Cómo realizar la firma de autorizar notificación electrónica BK18? Son los mismos pasos actualmente. Esto, normalmente lo realizaban solo los becarios, ya que no había este beneficio antes, pero son los mismos pasos. Igualmente, por aquí hay material para que tú puedas hacerlo, ¿sí? En el drive, que siempre dejo todos los documentos, hay una opción de material para becarios. Aquí está cómo hacer tu firma de notificación electrónica. Entonces, te voy a dejar el video. Puedes ver el video. Luego te dice, solicita tu apertura de cuenta siguiendo los siguientes pasos, ¿no? Esto es para la apertura de cuenta del Banco de la Nación. Y, bueno, te dice, ingresa a trámite, en esta parte de aquí, trámite, solicitud de apertura o actualización de cuenta del Banco de la Nación, genera y firma. Esto de aquí también lo explico en un video, ¿ok? Apertura de cuenta de banco en el Banco de la Nación para mayores o menores de edad. Todo eso se hace del Intranet. No tienes que ir al banco. Bien. Además, también en el propio Intranet, en la parte de recursos, puedes ver apertura de cuenta de mayores de edad. Hay un PDF allí y apertura de cuenta de menores de edad, ¿no? Dependiendo si eres mayor o menor de edad, estás recibiendo este beneficio y, bueno, ya tú ves cómo apertura tu cuenta, ¿no? Bien. Recuerda, nos dice, registra tu ficha de matrícula siguiendo estos pasos. Ingresa a documentos. Esto te lo voy a explicar aquí. Vas aquí a documentos, matrícula y notas. Como dice aquí, opción subir mi matrícula o boleta de notas. Vas a subir tu matrícula a esa CEPRE, ¿no? Como ya te debes haber matriculado o te habrán matriculado tal vez si te han entregado algún documento que indica tu matrícula. El ciclo puede ser uno. Debería ser uno, ¿no? Estamos empezando el año. Debería ser uno. Y el semestre, bueno, puede ser 2024.0 o 2024.1. Depende de cómo lo diga la academia. Subes tu matrícula. Le das a subir matrícula. Subes el PDF que te han entregado, el documento, le tomas fotos, lo escaneas, lo conviertes en formato PDF. Y lo subes, ¿no? Esto es para que indique que si estás llevando en ese vaso tus estudios y puedan subvencionarte lo que van a ser los pasajes a tu cuenta del Banco de la Nación. Bien, finalmente nos dice, recuerda, en caso tengas dudas sobre el otorgamiento de beneficios o la suscripción de formatos en el internet universitario, comunícate con tu especialista de bienestar asignado. Ok, entonces aquí te estoy dejando todo el material. Apertura de cuenta de banco, autorización, notificación electrónica, el material en PDF que comparten algunos asesores. Por aquí tenemos este PDF. También lo voy a estar subiendo aquí, ¿ok? Para que puedas ver qué es lo que tienes que hacer si eres preseleccionado de este beneficio de preparación académica preuniversitaria. Bueno, y con respecto a lo que viene a ser tu correo, bueno, cuando puedas acceder se va a ver más o menos de esta manera. Este es mi correo institucional. Aquí mi asesor de bienestar siempre me manda mensajes oficial, ojo, para lo que yo tengo que hacer. Entonces, espero que este video te haya servido. Si tienes alguna duda sobre el beneficio te recomiendo que cheques este video. Igualmente yo te voy a estar respondiendo todo. No olvides siempre suscribirte al canal.